Digamos que fue la gota que derramó el vaso que ya venía con cierto cansancio y algunas otras cosas que pienso llevármelas a la tumba que me llevaron a tomar esa decisión. No fue impulsiva, no fue impulsiva. Eso me gusta aclararlo y fue muy dolorosa así también. Cuando nos hacen el gol pasada la hora con un penal, la verdad es que fue como un mazazo del cual no me pude reponer y no me da vergüenza decirlo. ¿Y volverías a dirigir a Peñarol? No sé. Sí, fue de todo un poco. En realidad la salida de Peñarol fue muy movilizador. Entonces la salida del club me costó un duelo importante, un tiempo importante duelo. Y aparte yo sé que por ahí mucha gente esperaba que yo me fuera de Peñarol y a los 20 días estaba trabajando en otro lado y la salida no se debió a eso. Y aparte necesitaba un descanso. Fueron 19 meses de una demanda enorme. Y sí apareció algún club que ya había aparecido antes. Hubo algunas propuestas interesantes. Y como dice un amigo, las balas aún hoy pican cerca, algunas las esquivo, algunas van para otro lado. Y lo normal que pasa en el camino de un entrenador. Lo que sí imaginé, por ejemplo, tenía la idea de empezar a trabajar este año con la excusa, entre comillas, del Mundial. Por ahí tener la posibilidad de llegar a un equipo en un inicio de temporada, conforme a plantel, prepararlo para competir y competir. No se dio y las opciones que llegaron no fueron satisfactorias en algún lugar. Entonces me mantuve acá mirando fútbol y todo, recibiendo propuestas, conversando. Y ahora creo que se avecina un momento en el que se van a abrir algunos mercados y esperemos que aparezca una propuesta que realmente salte la liebre, la más linda, o por lo menos lo más lindo. Y hubo otro tema también. Cuando salgo de Peñarol, la idea era volver a salir al exterior. Y bueno, hay momentos en los que estamos en una montaña rusa de emociones, porque hay veces que digo, bueno, sí, tengo que salir. Y hay veces que estar acá en mi país y viviendo cosas lindas, como las que vivo con la familia, que no la he vivido durante mucho tiempo, también me llevan a decir, bueno, y si aparece una propuesta acá, y bueno, también estoy abierto a, por lo menos a escuchar y analizar cosas. ¿Por qué fue que decidiste irte a Peñarol? Y fue un... a ver, ahí, trato de resumirlo en una frase de Michael Jordan, que el éxito no se te sube a la cabeza y que el fracaso no te cale los huesos, o no se te vaya al corazón. A mí lo primero siempre muy bien, viví cosas maravillosas en Peñarol. En el momento de éxito, la verdad es que lo disfruté. Y en el momento de fracaso, aparte del cansancio y otras razones, digamos, más subyacentes, llevaron a que ese último partido, cuando habíamos construido todo un plantel relativamente nuevo, habían llegado muchos futbolistas, perder ese partido en las circunstancias que lo perdimos, me caló los huesos y bueno, digamos que fue la gota que derramó el vaso que ya venía con cierto cansancio y algunas otras cosas que pienso llevármelas a la tumba que me llevaron a tomar esa decisión. No fue impulsiva, no fue impulsiva, eso me gusta aclararlo, y fue muy dolorosa sí también. Pero bueno, ese último partido, cuando teníamos las posibilidades de acercarnos en la tabla anual, de pelear por el clausura, los que iban arriba en la tabla habían perdido puntos, 27.000 personas, una noche de lunes fría, de agosto, y todo eso cuando nos hacen el gol, pasada la hora, con un penal, la verdad que fue como un mazazo del cual no me pude reponer, y no me da vergüenza decirlo. Y con mucho dolor me tomé esa decisión que la verdad es que no estaba pensada, tampoco fue impulsiva, no estaba pensada, pero bueno, ni siquiera lo sabía la gente más cercana a mí. Nunca me planteé el tema de que se perdía ese partido, es más, estaba muy bien, había repuesto un poco de energía, que esa es una cuestión que siempre hay que pensarla. Cuando comenzamos la temporada 2022, venía acumulando un cansancio importante, y no pude descansar. Aparte, decidí renovar y continuar en el club por un montón de motivos, de los cuales no me arrepiento para nada, como también un espaldarazo hacia la gente que me había llevado al club, como Pablo Bengoichea, al área deportiva, al presidente y los dirigentes que, no sé, capaz que en algún caso me pusieron piedras en el camino, pero me habían sostenido, y sobre todo a los futbolistas, a los compañeros de trabajo y a los funcionarios que habíamos armado, un grupo espectacular. Y cuando decido continuar en el club, no reparé en ese tema de la energía. Y cuando comienza el año, nos vamos desnudando, porque esa es la palabra, nos vamos desnudando. No es que me vendieron todos los jugadores, no, no. Hay responsabilidad compartida. Y hay cosas que ni siquiera tenemos la responsabilidad, porque es la ley de mercado. O sea, hay futbolistas que tienen propuestas y se van. Y se nos fueron yendo en diferentes momentos. Y eso también fue menguando un poco el funcionamiento del equipo, un montón de cosas que no podíamos ni siquiera acercarnos a lo que había sido el Peñarol 2021. Que para mí fue una expresión futbolística exuberante por momentos, ¿no? Y bueno, sí, cuando llegué a esa noche, habían cosas que me venían resonando adentro, pero que no se habían despertado. Hasta que lo despertó quizás ese gol, ese penal, y el dolor que en ese momento sentí que fue... no hubo vuelta atrás. Era inimaginado para mí llegar a Peñarol. ¿Cómo me toca llegar? Y lo movilizador que fue. Todo lo que vivimos, todos los obstáculos lo que tuve que sortear, tuvimos que sortear. Y hay un tema bien especial. Los entrenadores siempre reclamamos los procesos. Se me planta un presidente que me dice, quiero terminar mi ciclo contigo como entrenador, con la relación que forjamos con Rubio. La gente que había cambiado la opinión acerca de mí, del cuerpo técnico, del juego del equipo. Los futbolistas que nos habían dado un espaldarazo en todo sentido, porque hubo siempre mucha armonía, aún perdiendo partidos, aún en los momentos duros. Se habían adueñado de la idea, me habían representado muchísimo. Y aparte de eso, tenía la Copa Libertadores por delante. Y yo soy bastante sensible, soy sentimental, suelo romantizar todo lo que tiene que ver con el fútbol, porque lo siento así. Y trato de convencer de las cosas que estoy convencido. Y no por eso sea mano dura, mano blanda. Espero que se entienda el concepto. Todas esas razones me llevaron a continuar. Sí, por ahí hay una premisa que tienen muchos entrenadores de que en los equipos grandes salís campeón, andate. Para mí no cuenta. Más cuando me están ofreciendo un proceso a largo plazo, un montón de cosas que se dieron, se conjugaron para decir, bueno. Y me ganó también el sentimiento, me ganó el sentimiento de continuar, de dirigir una Copa Libertadores que para mí era soñado en Peñarol. Porque aparte hay otra cuestión. Las segundas partes no suelen ser buenas. Que me decían, no, dejas las puertas abiertas y te vas. ¿Por qué las voy a dejar cerradas? O sea, ¿por qué se supone que quedan abiertas las puertas? ¿Por qué no vivir una segunda parte ahora? Continuar con esto. Y después también tuve alguna charla con futbolistas importantes del plantel que después de que pasó un tiempo me dijeron, capaz que Mauricio, si vos te ibas, capaz que lo sentíamos como un abandono. Y eso también me pegó. Porque, bueno, tomé una buena decisión. Después pasó lo que pasó. Y tengo responsabilidad en lo que pasó. Pero no me arrepiento de haberme quedado. Para nada, para nada. Para nada. Y hubo propuestas cuando estaba en tratativas con el club. Hubo también propuestas, sí, de Argentina, de otros lados. Pero dirigir Peñarol es mucho más profundo de lo que todo el mundo. Y con esto no quiero vender humo. O sea, para mí fue algo que... Es más, estaba leyendo un libro que no lo terminé, de los All Blacks, que dice el éxito excepcional, pero no excepcional por espectacular, sino como excepción requiere circunstancias excepcionales. Nosotros tuvimos éxito excepcional por las incustancias en las que llegamos a Peñarol. Y después de haber dado vuelta a todo eso y de haber vivido cosas tan maravillosas como un recibimiento cuando íbamos a jugar el segundo clásico de... No, el primer clásico y el segundo, sí, de Copa Sudamericana. Que fue tremendamente emotivo. Que hubo que endurecer la cáscara para no emocionarse de más. Ser el entrenador en los 130 años del club. Del club gigante, el que me emociona. Y un montón de cosas más. ¿Cómo ganamos el campeonato? El haber perdido... La verdad, el haber perdido la posibilidad de ir a la final de la Copa Sudamericana. Que creo que estábamos en un muy buen momento para ser finalistas. Y ojalá ganar la Hiderocal acá. Todas esas cosas pesan a la hora de uno tomar una decisión de vida. Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Y a partir del fallecimiento de mi hermano, yo me tomé muy en serio el disfrutar el aquí y ahora. Que me cuesta, de todas maneras me cuesta. Y dejar fluir. Y en ese momento digo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Me tengo que quedar. Me tengo que quedar en el club. En el club que me emociona, lo repito. Entonces hay un montón de elementos que me llevaron a decir, continúo acá. Y sobre todo con un presidente que me dice, quiero que continúes y quiero terminar mi mandato contigo. Un presidente que cambia la historia del club con muchos años de no oficialismo. Él gana las elecciones y se juega una parada muy fuerte con un área deportiva nueva y con un entrenador que no estaba identificado para nada con Peñarol. Entonces, para mí es una cuestión hasta de honor. Y esa decisión tuvo que ver con los sentimientos y hasta con el honor de seguir trabajando en el club de la grandeza de Peñarol. Sí, muchas cosas quedan pendientes. Sí, sobre todo algo que a mí me... Ahora que se está jugando la Champions, para mí la Champions no existe. La Copa Libertadores es el torneo más hermoso del planeta. ¿Por qué? Porque tiene cosas que no la tiene la Champions. Se juega en la altura, se juega en el llano. Es un fútbol que se emparenta mucho más al amateurismo, al sentimiento. Yo entiendo el fútbol como una actividad humana, por sobre todas las cosas. Y me emociona mucho la Copa Libertadores. Me acostumbré a jugar Copa Libertadores con Gerardo Peluso, cuando fuimos compañeros en varios equipos. Llegar dos veces a semifinales. Todo lo que conlleva la Copa Libertadores. Yo miro la Champions y, con todo respeto, porque estamos hablando de algo que hasta diría que es otro deporte. Y no, a mí me emociona la Copa Libertadores. Es acá, es en Sudamérica. Antes se jugaba incluso en México. Tiene otra cosa, otros condimentos en los que yo nací, me crié. Y aparte hay una cuestión que no puedo escaparle. No sé si algún día llegaría a dirigir en Europa. Tampoco lo tengo como un objetivo. Pero sí acá, trabajar en la Copa Libertadores. Y eso me quedó. Me quedó de hacer una Copa Libertadores mucho mejor de la que hicimos. Y, sinceramente, tenía mucha esperanza con la base del equipo del 2021 incorporar cuatro o cinco futbolistas para enriquecer al equipo y al plantel y hacer una Copa Libertadores intentando, no sé si ganarla, porque nunca te podés preparar para ganar una Copa Libertadores. Pero sí para ser competitivos, seguir marcando tendencia y mejorar en algunos aspectos tácticos que nos hacían más completo como equipo. Y no se dio. Entonces eso me quedó. Y me quedó mucho dolor también con la decisión de haberme ido. Mucho dolor porque seguramente hay mucha gente, hay mucha gente que no, pero hay mucha gente que quedó dolida porque quería que siguiera. Y muchos futbolistas. Y, bueno, recibí un mensaje de gente incluso con lágrimas que me hacen quedar en el debe en varias cosas en mañana. Con Alfredo hablamos antes de, cuando estábamos confeccionando el año pasado el plantel para 2022. Y después nos encontramos con él, con Saralegui, con Rubén Paz, con Pablo Bengoichea, con Diego Aguirre, en el curso de la licencia pro con Mebol, que teníamos que renovarlo. Y ahí estuvimos conversando un rato, bien de bien, cosas de fútbol y de la vida. Y hemos tenido algún contacto con Alfredo por futbolista y por algunos motivos que habitualmente no conversamos los entrenadores. Sí, sí, hemos tenido ese. Ese fue el último, la última charla que tuvimos con Alfredo, que fue por enero, febrero, no recuerdo bien ahora. Así que él estando ya en Peñarol. Sí, claro. Si es más, él tuvo que dejar a Miguel y al profe y, bueno, los compañeros de cuerpo técnico porque fue una charla o un curso que duró todo el fin de semana. Porque, evidentemente, hay entrenadores que están trabajando. Y ahí, incluso vestido de Peñarol porque estaba yendo al entrenamiento. Sí, sí. Y hablamos de cosas hasta más íntimas, ¿no? Yo lo veo normal, lo veo normal. Es más, hay veces que al entrenador cuando lo cesan, bueno, se va enojado, ¿no? Y se va triste, con bronca, en fin. En este caso, no solamente yo había tomado la decisión, sino que tengo una buena relación con Leo y no lo vi como algo armado. Fui yo, personalmente, el que le propuse a la dirigencia, a Nacho, le dije a Pablo que, como tenía que ir a levantar las cacharpas, entre comillas, si tenían que presentar a Leo, yo no tenía problema en recibirlo y conversar un rato con él. Era vida, porque Leo conoce muy bien a Peñarol. Y, bueno, aceptaron. Leo también estaba de acuerdo. Totalmente natural. Quizás a los futbolistas les pueda haber llamado la atención. Yo tampoco quería que Leo se sintiera incómodo, porque son cosas que habitualmente no pasan. No creo que se haya sentido incómodo, de hecho, después hablamos también. Nos hemos encontrado en el Teatro Verano, en fin. Y si bien puede haber sido algo atípico, fue natural, fue auténtico, para vender nada. Y yo quedé muy contento, porque son cosas que para mí tienen que hacerse más naturales y más habituales en el fútbol. Porque para mí el fútbol, también soy medio romántico en eso, es un juego de caballeros. Y lo consigo así, y lo voy a seguir concibiendo así hasta el último día de mi vida. Más allá de que es un gran negocio, es una gran industria, para mí es un juego de caballeros. Y lo siento así. Sí, entonces, sí, fue un momento, pero fue muy lindo, muy triste también, porque me estaba despidiendo de mucha gente que hicimos una tremenda relación, afectiva incluso. Y bueno, pero fue un momento, yo creo que tiene que haber más momentos de esos en el fútbol. Es difícil, evidentemente es difícil, yo porque me iba. Pero cuando se cesa un entrenador es muy difícil que se logre esa empatía. ¿Te reprochaste alguna decisión o respuesta estando en Peñarol? Sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Un montón. Pero hay un montón de respuestas y de reacciones o de decisiones. De decisiones futbolísticas. Cuando uno toma decisiones pensando más en lo político o en la gestión, que en lo netamente futbolístico, muchas veces se equivoca. Y ahí sí me pongo muy mal. Hubo decisiones que hubo, y hay alguna que la puedo comentar porque me hizo patear todo, que fue hacer una línea de tres contra la Olimpia de Paraguay. Por Copa Libertadores. Acá. Y lo terminamos ganando. Y para sorpresa de muchos, íbamos ganando uno a cero, pero el equipo no estaba jugando para nada bien. Y vuelvo al triunfo de las convicciones, como dice la matera que me regalaron los hinchas. Tiré todo para atrás y entré ahí sí con un 4-2-3-1. Y ahí el equipo se hizo dueño de la pelota y terminamos ganando con autoridad Olimpia acá, en el Campeón del Siglo. También me reprocho un poco aquel gesto de que dije que sigan hablando, que no fue ni para la Henderson, no fue para la gente, fue para el entorno del fútbol. Porque me parece que se lo castigaba muchísimo a Juan Manuel Ramos, que es un futbolista que puede gustar o no, pero es excelente persona, excelente profesional, y para mí como entrenador me cumplía con lo que yo le requería. Muy noble, un soldado del tipo. Y ahí lo expresé así, pero no era para la Henderson ni para la hinchada. El Sigan Hablando era para mucha gente más que seguramente al que le quepa el sallo que se lo ponga. Y yo sé que había mucha gente que le quedó perfecto el sallo. Y hubo un montón de cosas más que obviamente decisiones de las que soy responsable de otras cosas que después se fueron encadenando y terminan incluso en mi salida. Tomé malas decisiones en muchas cuestiones, en muchas cuestiones. Por eso tengo una tremenda responsabilidad en el fracaso que fue el año pasado. Y no le tengo temor a la palabra fracaso porque es la simple no consecución de objetivos. ¿Tú en Ignacio Rulio mantienes el contacto o después que te fuiste no hablaste más con él? No, no. Con Nacho Rulio forjamos una relación totalmente diferente y con una profundidad sentimental totalmente diferente. De hecho, yo después que salgo, tuvimos muchísimas charlas muy lindas con Nacho. Y la verdad que quedó un efecto importantísimo. Después que, cuando yo dejo Meñanol, por un tiempo no llamé al área deportiva, ni a Pablo, ni a Gabriel, ni a Walter Oliveira. No llamaba a nadie porque yo me fui de un lugar, pero ellos seguían estando en el baile. Y yo me fui del baile. Y había momentos en los que me sentía como, no una rata que se había tirado del barco, pero tenía ese sentimiento. Y es la verdad. Pero mantuvimos el contacto, de hecho nos encontramos, pero lo mantenemos hasta hoy. Nos mandamos mensajes, o sea, tenemos una relación muy buena y para mí eso es muy saludable y atípico. Pero propio de cómo somos nosotros, ¿no? Tenemos muchas coincidencias como en las familias, en la forma de ver la vida, las cosas. Y bueno, no tenemos nada para reprocharnos uno al otro. Porque todo lo hablamos, todo lo compartimos. Lloramos juntos, porque cuando clasificamos lloramos juntos. Reímos juntos, nos enojamos juntos. Muy poco habituar la relación que tenemos siendo entrenador, presidente, presidente, entrenador de uno de los equipos más importantes del planeta. Hay cosas que preferiría que se mantengan en él, para, no sé, para mi vida. Y hay cosas que por ahí no, no, no. Es más, hoy no, son irrelevantes hoy, ¿no? Son irrelevantes. Así que, no, 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 no. Lo que pasó, pasó. Como dice la canción, ese reggaetón. Sí que, a ver, me gusta explicar un poquito más lo que me fue pasando. Yo he escuchado y me han dicho, Mauricio, no, vos tenés que, no tenés que haber ido, que te desnudaron, que te vendieron los jugadores, que pa, 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 pa. No, no, no. Es ley de mercado. O sea, hay veces que, ¿cómo le puedo decir yo a un futbolista? Que por ahí va a tener, va a dar un salto importante, a una liga importante, con un tema económico tremendamente importante, que se quede. ¿Cómo le voy a hacer? Si cada uno es dueño de su vida. O sea, entonces, se fueron dando cosas que me fueron desgastando, porque sigo un jugador. Entonces, tratamos de sustituir y no daba el tiempo para reconstruir, porque era una permanente reconstrucción. Y, bueno, fue duro, fue muy duro. Por eso digo que, como a veces que, pero, que no, 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 no culpo a nadie. Y que la culpa para mí es una mochila que la llevo puesta desde hace mucho tiempo, que trato de sacármela. Pero hubo tiempos en los que me daba bronca, dolor, que no fuéramos más competitivos, por ejemplo, a nivel de Copa, que el equipo fuera en la apertura. Que, increíblemente, a falta de tres fechas, podíamos ganarlo. Y habíamos hecho, creo que, diez goles. O sea, éramos el equipo que menos goles tenía a favor, pero éramos el equipo que menos goles tenía en contra. Increíblemente, entonces, yo tenía las cosas claras, pero no podía decirlo porque lo iban a tomar como una excusa. Lo iban a tomar como una excusa. Hoy lo puedo decir, hoy puedo decir un montón de cuestiones, que vivimos en el proceso Peñarol, que en ese momento no las podía decir. Y eso me iba como que, me iba quedando adentro. Cosas que me quedaban como atragantadas, que no las podía decir, y que no podía hacer, y que estaba bastante atado. Igual seguía luchando por el club, seguía luchando por el equipo, seguía luchando por un montón de cosas. Y con un buen estado de ánimo. Y con fuerza. Pero me iba desgastando. Me iba desgastando y en un momento que uno lo padece, no como hincha, porque no es que uno sea hincha. Sino por el afecto que se genera en el club. Pero es difícil explicarlo. Pero eso fue lo que fue pasando, sobre todo de febrero a agosto. ¿Y volverías a dirigir a Peñarol? No sé. No sé, es algo que no, tampoco lo, dejo fluir. Dejo fluir. Este, no sé. No sé porque se tendría que dar las circunstancias y no sé si van a estar algún día, si van a volver a estar esas circunstancias algún día. Y ya queda en la historia del club. No sé, la verdad que no sé. Por eso mismo no, continué en el 2021 al 2022. Porque me preguntaban, bueno, ¿te vas y dejar la puerta abierta? Y yo qué sé, no sé hasta cuándo voy a vivir. Y no es ser dramático, ¿no? No sé si va a estar vivo. Entonces, tengo que aprovechar el momento. No sé. ¿Y a Nacional lo dirigirías? No. No, por todo esto mismo que estoy expresando, ¿no? Es más, tengo muy buen relacionamiento con toda la gente nacional. Porque, de hecho, hubo tu mensaje. Esta es una linda anécdota. De alguien muy importante. Muy importante en la parte de hincha, de Nacional. Que cuando ganamos 2 a 1 en el Parque Central, me manda un mensaje y me agradece el respeto que tuve por el club. Y, en cierta forma, lo valoro, lo celebro. Pero, por otro lado, me molestó. Porque, ¿cómo conociéndome iban a pensar que yo le iba a faltar respeto a un club? Porque yo apelo a eso. El fútbol es un juego de caballeros. Y somos rivales ahí. Pero yo tuve casi 2 años en Nacional. Fui campeón con Nacional. Campeón uruguayo. Campeón de una liguilla. Semifinalista de Copa Libertadores. Ganamos, bueno. Nos tocó ganar y perder clásicos. Vivimos momentos muy lindos en el club. La gente con aceptación hacia nosotros. En fin. ¿Cómo voy a...? Pero hoy no podría volver porque, es más, yo creo que nunca se va a dar tampoco. Es imposible que se dé la posibilidad de que yo vaya. Tendría que pasar algo tremendamente grave para que yo vaya a Nacional en Peñarol. Que no creo que pase. Pero no, no iría... Pero por mí, ¿eh? Por mí mismo. No iría... Por mí y por mi familia. Porque hoy la familia se peñarolizó totalmente. Mis señoras, mis hijas... Nos quedamos... Nosotros quedamos dentro de la familia de Peñarol. Y yo creo que Peñarol nos incluyó como familia. Entonces yo contra eso no hay profesionalismo que baila. Porque estaría fallándole a lo que siempre quiero hacer, que es emocionar a la gente. Entonces, creo que hay un tema de piel ahí. Para mí es una muy grata sorpresa que Auf pudiera acceder a Marcelo Bielsa. Es el único entrenador del cual he intentado ver siempre sus equipos. El único. Tampoco soy un devoto de no, no. Pero siempre me pareció muy interesante su trabajo. Y aparte es uno de los famosos que no es profeta en su tierra, ¿no? Porque en Argentina, lamentablemente, yo vi una de las mejores selecciones, jugar al fútbol. Esa selección que queda eliminada en el Mundial. Pero bueno, está. No me quiero extender. Para mí es una grata sorpresa. Me parece que se eligió mutuamente Auf a Bielsa, Bielsa a la Auf. Porque no podemos desconocer que estamos en uno de los países que hunde sus raíces en la historia. Y bueno, la selección uruguaya es una de las que tiene más jerarquía, más prestigio, más historia del mundo. Creo que llega en un buen momento porque puede hacer un trabajo, para mi gusto, con su metodología que va a tener que imponerla rápidamente. Yendo desde el punto de vista futbolístico hacia un lugar apoyado en la estructura. Pero no solo en la infraestructura, sino en la estructura del sentido de pertenencia que dejó el maestro Tavares acá. También en la infraestructura que tenemos, que está bien. Y por otro lado, abordar este tema desde el punto de vista entrenador. Creo que nos puede correr la barrera, no correr la barrera, agregarle cosas a nuestras raíces que yo por lo menos creo que nos van a hacer muy competitivos. Creo que va a sacar jugo de los ladrillos porque acostumbra a sacar futbolistas desde donde uno no se imagina que están. Es lo que yo espero, y no estoy hablando de resultados, ojo, que eso también se le va a evaluar. Yo lo voy a evaluar por otro lado primero. Funcionamiento que genere también, que nos genere otras herramientas como equipo. Y después, muchos entrenadores, obviamente, muchos colegas pueden estar dolidos. Porque para mí lo que no estuvo bien fue que no se comunicó, no se informó nada, no se sabe de la salida de Diego Alonso. Que para mí, Diego también, cuando se lo elige, yo tenía la sensación de que iba a ser un pasito, desde el punto de vista táctico, estratégico, un pasito más adelante, y que íbamos a jugar un fútbol más moderno, como se vio en la eliminatoria. No sé por qué motivo no se vio, listo. Pero no se informó, y no se comunicó, no se comunicó bien, a través de Auf. Entonces, eso me... Pero no estoy... A ver, no es lo mismo un técnico argentino, no es lo mismo Bielsa. Estamos hablando de Bielsa y argentino, que nosotros tenemos muchos puntos en común con los argentinos, ¿está? Y no es que a mí me gusten ciertas cosas de Bielsa. Y también los entiendo, porque hay muchos entrenadores que quisieran estar en ese lugar y que tienen como objetivo llegar a la selección. Y bueno, se les puede entender, ¿cómo no? Pero bueno, está, a mí no me pasa y lo veo lógico y bien. Es más, Bielsa ya comentó que es totalmente natural. Aparte, yo escuché y he conversado con entrenadores que no dijeron nada del otro mundo. De hecho, hay muchos entrenadores que están trabajando en selecciones extranjeras. No, no, creo que no da lugar a hablar ese tema. ¿Y está dentro de tus objetivos ser algún día técnico de la selección o por ahora no te mueves? No, no me mueves. En un momento tuve la posibilidad, y decidimos que no, de dirigir la Sub-20 de Paraguay. A mí siempre me gustó la selección Sub-20. Es más, me hubiese encantado dirigir, se lo dije a Diego, la Sub-20 de Diego Aguirre. Tenía jugadores fantásticos. Pero por un tema de gusto del fútbol, ¿no? Y no, está, la dirigió Diego. Me hubiese gustado dirigir una Sub-20 en algún momento. No me proyecto, no está dentro de mí. Y en Paraguay, me acuerdo que el presidente de selecciones, Alejandro Domínguez, hoy presidente de Comebol, nos propone con Gerardo Peluso, cuando estábamos dirigiendo la selección, que yo dirigiera la Sub-20. Que hoy son todos los que están en la mayor. Y decidimos que no, porque era nuestra primera vez en una selección, y tenemos mucha demanda de trabajo. Yo aparte era medio secretario técnico, o sea que tenía que estar en contacto con los futbolistas, en fin. Era mucho el trabajo para... Pero me hubiese encantado dirigirla en aquel sudamericano que se jugó en Mendoza. Que de hecho lo fui a ver. Nos alternamos con Gerardo, fuimos la mitad cada uno. Pero no, siempre me gustó la Sub-20, pero hoy no me quita el sueño, ni lo veo como un objetivo, nada. ¿Qué significó para vos dirigir a Penélope? Me es difícil ponerlo en palabras, porque fue algo inimaginable, impensado, y fue un desafío tan grande. Y fui ayudado y fui blindado, fui apoyado por todo Peñarol. Y en un momento, por incluso la gente que se volcó a... Me ha terminado cantando en un momento, o sea, fue algo mal donado. Eso que la verdad que me da vergüenza, sinceramente, no es falsa muerte. Me da vergüenza porque no quería ser merecedor, ni creo serlo. Fue algo increíble, impensado, o sea, no tengo palabras. Por eso es que hay veces que siento, quizás es fuerte lo que voy a decir, pero hay veces que me siento realizado como entrenador. Simplemente así.